El siguiente villancico que vamos a escuchar es el de los campanilleros, pero también con un toque aflamencado. Este villancico va a ser cantado por Cintia Merino, acompañada de los guitarristas, la percusión y de la banda de música Maestro Dueñas. Cintia Merino es natural de San Lucas de Barramera. Procede de una familia marinera. Empezó a cantar en peñas flamencas. Ha participado en algunos temas para los discos de Sevillanas de sus tías, Carmen y Carlota, más conocidas también como Las Carlotas. Se ha presentado a multitud de concursos de cante flamenco, obteniendo en la mayoría de ellos el primer premio. Ha participado en numerosos programas de televisión de Canal Sur, entre ellos en el famoso concurso de Se llama Copla, en el musical Las Tardes con María del Monte, en Punto y Medio, con Juan y Medio y otros tantos. Ha compartido cartel con Ecos del Rocío, Manuel Orca, La Escarlota y también diversos más. Y esta noche está aquí para compartir con nosotros su arte y cantarnos este villancico titulado Los Campanilleros. Gracias. Aplausos. 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 En los pueblos de mi Andalucía Los campanillas irán por la vela Me despiertan con sus campanillas Y con sus guitarras me hacen llorar Y los pueblos de mi Andalucía Los pueblos de mi Andalucía Los campanillas irán por la vela Me despiertan con sus campanillas Y con sus guitarras me hacen llorar Me compro a cantar Y adorirme con los palitos Que allí es la rama de San Juan La Puebla 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 La Puebla